Mis amigas, mis amigos, yo tenía otro canal que se llamaba Asombroso, pero YouTube por sus nuevas políticas me lo cerró. Los videos más vistos los estamos subiendo en este canal de Universalmente. Espero les guste, diariamente les ofrecemos dos videos nuevos, más dos de los anteriores. Hola, yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez, y esto es Asombroso. La masonería es una orden que se distingue por la fraternidad que une a sus miembros y por el halo de secretismo que los rodea, lo cual ha generado numerosos mitos o creencias que han elevado el interés de los curiosos. Estos son algunos secretos. 1. Hay quienes tachan a la masonería como una secta excluyente, que solo acepta a sus miembros por medio de un proceso selectivo de personas que tengan un nivel de riqueza académico y cultural elevado, por lo que no todos pueden pertenecer a ella. Además, aunque sus logias se encuentran situadas en diferentes países, se les acusa de poseer gran influencia a nivel mundial, por lo que podrían tramar conspiraciones para dominar el mundo. Pero esto no es cierto, ya que existen masones en países pobres. 2. Hay quienes la consideran como una secta que practica rituales obscuros y que planea destruir a la iglesia cristiana y católica. Sin embargo, los masones han afirmado que son una organización pacífica que se opone a fanatismos políticos o religiosos. 3. Debido a los rituales que realizan los masones, algunas personas creían que esta línea de creencias proviene de los esclavos del Antiguo Egipto, pero esta idea es errónea. 4. La masonería surgió en Europa a finales del siglo XVII y principios del XVIII en gremios medievales de constructores que compartían técnicas y conocimientos en un ambiente de tolerancia, libertad de expresión y reflexión. 5. La Gran Logia fue fundada en 1717 e incluía cuatro logias de Londres. 6. Aunque los masones fueron catalogados como una sociedad secreta, lo cierto es que, hoy en día, algunos miembros prefieren definirse como una organización discreta, ya que sus conocimientos no están al alcance de todos. 7. Según algunos miembros de esta orden, sus creencias se basan en la tolerancia, la libertad de pensamiento y el respeto a los demás. 8. Aunque no se exige formar parte de determinada religión, las creencias de los masones suelen basarse en un ser supremo, al que llaman el Gran Arquitecto del Universo. 9. A lo largo de la historia, diferentes instituciones religiosas han estado en contra de la masonería, especialmente la Iglesia Católica, advirtiendo a sus feligreses que cualquiera que mantuviera vínculos con la masonería sería excomulgado. 10. Hay quienes aseguran que muchos personajes famosos han formado o forman parte de una logia masonica, entre ellos muchos políticos y mandatarios mundiales antiguos y actuales, como Benjamin Franklin, Simón Bolívar, Napoleón Bonaparte, Carlos II de Rumania, Víctor Hugo, Ludwig van Beethoven, entre muchos, muchísimos más. ¿Qué opinas sobre los masones? Compártelo con nosotros en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete a este canal. Al hacerlo, me ayudas a seguir subiendo este tipo de contenidos. Conocer más de la sexualidad humana te ayuda a vivir y disfrutar más. Es por eso que te invito para que visites el canal que se llama Simplemente Sexo. Aprenderás de una manera objetiva y entretenida. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Los misiles norcoreanos provocan terremotos y otras consecuencias. Camila Martínez, The King 1-1, Renzo Tafur, Arturo Sánchez, Cera Més 1-2-3, Guillermo Da Costa, Anita Cani, Hek Lim, Ángel Hernández, Hilda Mary, Bárbara Cristaldo, Arturo Sánchez, René Santo, Jessica S. Ríos, Ángel Jonathan, Paula Newman, Carla Aguilar Paz, Diana Bermejo Alonso, Familia Baena, Renzo Tafur, María Mendoza. Conoce nuestro canal para gente inteligente. Top 6. Soy Marco Antonio Velásquez y esto fue Asombroso.